Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron José Lezama Lima, poeta, novelista, cuentista y ensayista cubano. Es considerado uno de los autores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana, especialmente por su novela Paradiso, una de las obras más importantes en la lengua castellana y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en ese idioma, según el periódico español El Mundo. Edith Piaf fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Lamont Piaf, así llamada en sus inicios, se le debe a numerosas canciones de repertorio francófono. También destacó como actriz de cine y teatro, participando en numerosos films y obras de teatro a lo largo de su carrera. Salvador Elizondo, escritor, traductor y crítico literario mexicano, autor de novelas como Farah Beb o La Crónica de un Instante y de reputados libros de relatos breves como El Pogeo Secreto y Narda o El Verano. Un día como hoy murieron Emily Bronte, escritora británica. Su obra más importante es la novela Cumbres Borrascosas. Considerada un clásico de la literatura inglesa, fue publicada bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell, sorteando así las dificultades que tenían las mujeres en el siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. William Turner, pintor inglés especializado en paisaje, fue considerado una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día es visto como el artista que elevó el arte del paisaje a la altura de la pintura histórica. Aunque es renombrado por sus pinturas al óleo, Turner también es uno de los grandes maestros de la pintura paisajista británica en acuarela, considerado comúnmente como el pintor de la luz, y su trabajo es considerado como un prefacio romántico al impresionismo. Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como enfermedad de Alzheimer. Lo observó en una paciente que vio en 1901 y publicó en 1906 los descubrimientos que hizo al examinar post-mortem su cerebro.